Hola amigos que tal, bienvenidos al canal y a un nuevo video de Diablo Inmortal. Muy bien, en este video vamos a hablar acerca de uno de los cambios más importantes que vienen para el juego y que no le habíamos prestado mucha atención, por lo que nos habíamos enfocado mucho en la nueva clase. Pero como podemos observar en esta imagen, podemos ver la era de la deconstrucción. En la parte de Abril y Junio podemos observar que dice Nuevo Sistema de Leyenda, Nuevo Sistema de Equipo, Nuevo Jefe de Inferricario, Nuevos Modos de Juego. Nos vamos a enfocar en lo que sería Nuevo Sistema de Leyenda. Vamos a entender que Leyenda en la traducción de Español a España se dice así, pero en Español Latinoamericano vendría a ser Nuevo Sistema de Paragons. Entonces esto vendría en el mes de Abril y Junio. Lo más probable es de que venga también en el parche del 23 de Mayo junto con la nueva clase Tempest. Y ahora vamos a leer una nota del parche que salió en la página web de Diablo Inmortal Chino. Muy bien, vamos a leer esta nota del parche, recordando que si bien es cierto que esta nota del parche ha salido en el Diablo Inmortal Chino, pero esto también ha sido anunciado en Diablo Inmortal de Battle.net o Diablo Inmortal Global. Muy bien, dice, el nuevo sistema Pinnacle, acá la traducción es el nuevo sistema de Paragon, brinda una experiencia más gratificante. El sistema de Picos se ha actualizado con un mayor poder de combate y más formas de jugar. El sistema Paragon está marcando el comienzo de una actualización. Está a punto de llegar un sistema de Paragon que es más fácil de personalizar, más fácil de entender y más flexible para satisfacer la imaginación de los jugadores. Después de que se actualice el sistema de Paragons, se conservará todo el progreso de los jugadores hasta el momento. En el nuevo sistema de Paragon, cada árbol de Paragon tiene 15 habilidades para que los jugadores elijan libremente el número de árboles de Paragon. También se ha fusionado de 15 a 5. Los jugadores pueden combinar más libremente las habilidades que quieran y ya no están limitados al árbol de Paragon de 5 habilidades, lo que mejora en gran medida la jugabilidad que ofrece el sistema Paragon y brinda a los jugadores estrategias de combinación más ricas. Muy bien, esto es lo que han anunciado y vamos a ver a qué se refiere en esto revisando lo que tenemos en la actualidad. Vamos a revisar nuestro sistema Paragon actual y cómo serían los cambios. Muy bien, en pantalla estamos viendo lo que tenemos en la actualidad, así son nuestros Paragons hoy en día. Y vamos a ver que cada árbol Paragon tiene 5 habilidades. Lo podemos ver acá, es por ejemplo en Exterminador, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 habilidades, Sobreviviente también tiene 5, Cazador de Tesoros también tiene 5. Y así vamos a revisar que todas tienen 5. Y también podemos ver de que tenemos en la actualidad 15 árbol Paragon. Si lo contamos del inicio hasta el final vamos a llegar a la conclusión de que hay 15 árbol Paragon. Ahora, ¿qué nos dice esta nota del parche, de lo que se viene? Es de que ahora se va a reducir solamente a 5 árboles Paragon. Ya no va a ser 15, sino 5. Es decir, que estos 3, por ejemplo, este es un ejemplo, estos 3 árbol Paragon van a ser fusionados. Estos 3 árbol Paragon van a ser fusionados. Entonces, al reducir o al ser fusionados, estos 3 nos van a dar un total de... Acá hay 3, serían 1, 2, 3, 4 y 5 árbol Paragon. Eso sería la reducción. Ya van a reducir a 5. Entonces, podemos ver de que cada árbol Paragon, teniendo en cuenta que estos 3 vendrían a ser solamente un árbol Paragon, van a tener 15 habilidades. Como podemos observar, podemos contar, cada árbol Paragon anterior tendrían 5, 5, 10 y 5, 15. Muy bien. Entonces, ahí eso sería el cambio. Eso sería el gran cambio que podría ser una fusión. Podría ser una fusión. Ellos fusionarían a los 3 árbol Paragon en uno solo. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Cómo lo haría Blizzard? ¿Cómo lo haría Blizzard? ¿Cómo sería este sistema, este nuevo sistema de Paragon? ¿Cómo sería? Hay dos opciones. Y vamos a ver cuál de esas dos opciones que les voy a presentar sería la más factible. La primera opción sería de que Blizzard, de manera random, o de manera que ellos quieran, fusionen en un solo árbol Paragon estos 3 Paragons. Por ejemplo, supongamos que ya viene el día 23 y nos damos con la sorpresa de que este vendría a ser un... Vamos a ponerle el nombre a este Paragon. Sería el Paragon 1. Como ejemplo. Entonces, el Paragon 1 me vendría fusionado los Paragons de Montará, Celador y Campeón. Vendrían estos 3. Es un ejemplo. Entonces, lo que sucede es que para el 23 o el día en que salga este nuevo Paragon, vendríamos a elegir 5 de Montará, 5 habilidades de Montará, 5 habilidades de Celador y 5 habilidades de Campeón. Y no nos permitiría utilizar las demás. Ya, esa es la primera opción que podría ser. Que Blizzard ellos mismos elijan, o ellos mismos fusionen, como ellos quieran, o como ellos gusten, los Paragons que ellos quieren. Pueden funcionar estos 3 Paragons, pueden fusionar ellos estos 3 Paragons, y pueden fusionar ellos estos 3 Paragons. Entonces, este vendría a ser Paragon 1, Paragon 2, Paragon 3, Paragon 4, y Paragon 5. Ya, esa es la primera fusión que podría darse. Ya, la segunda, la que yo me inclino más, porque no tendría sentido hacer solamente fusionar a los 3, lo podríamos hacer en la actualidad, lo que podrían hacer ellos es activar, y que cada jugador pueda activar 3 Paragons a la vez, y ya está. Lo que yo me imagino que podría ser, es de que, si bien es cierto, vamos a tener 5, 5 árboles Paragons ahora, y cada árbol Paragon va a tener 15 habilidades, pero nosotros podemos elegir, ¿no? Por ejemplo, de este lado de acá, podríamos elegir, 5 habilidades, por ejemplo, elijo para PP Rango, elegiría estas 5 de Montaraz, luego elegiría, lo que vendría a ser el Gladiador, ya, elegiría estos 5 de Gladiador, y luego elegiría, lo que vendría a ser Tejedor, ponte, Tejedor, ¿no? Para Rango, Tejedor, y mis 5 habilidades de Tejedor, y al yo elegir estas 15, estas 3 Paragons que acabo de utilizar, ya, Tejedor, eh, Montaraz, y Gladiador, estas 3 se fusionarían, pero por elección propia del jugador, eso sería lo mejor, que por elección propia del jugador, esas 3 aparezcan por acá como una, como algo, como una cadena, algo, y esas 3 se activarían para mi personaje, esa sería la mejor opción, esa sería la mejor opción a mi consideración, ya, y por ejemplo, para si soy de clase Melee, ¿no? Utilizaría las habilidades que están acá, en este árbol de Paragon de acá del 1, elegiría Celador, elegiría Campeón, y elegiría del Paragon número 2, elegiría pues Gladiador, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Eso sería lo mejor, pero no sabemos a ciencia cierta, cómo Blizzard va a determinar, esta fusión de Paragons, ¿ok? Solo nos toca esperar, hasta el 23 de mayo, muy bien amigos, esa es la nueva noticia, que ha sacado, los desarrolladores, para lo próximo, que se vendrá para el juego, la nueva fusión, de Paragons, así que amigos, nos vemos en un próximo video, y en un próximo directo, chau, 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 Gracias.